Música Aquí es que vivimos, pero tenemos que hacer una vuelta, pero mucho peor. Ahí llegamos a la huayca, pero nosotros vamos con la huayca siempre, no todo el día, pero nosotros vamos aquí, 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 hasta llegar hasta la huayca, pero nosotros nos queremos seguir aquí. Es que nunca conocí la huayca, pero la quiero conocer otro día, y es que es el sol de noche. Música Y es que sería muy interesante, creo. ¿Por qué sería interesante? Y es que, es que hay muchas cosas interesantes. Música Este es la iglesia de la tirana. Quiero entrar ahí y sea muy interesante, creo. Y es que cuando entras, creo que hay escubertura, pero no lo sé. Por eso quiero ir, para conocer todo el de la tirana. Que más me gusta es el de la tirana, pero nunca lo conocí, pero lo quiero conocer otro día. Pero, o sea, va a ser súper emocionante. Y va a tener juegos sacrificiales, un baile hermoso. Música Hay mucha gente bailando. Música Y eso puede ser, el baile puede ser del día o de noche, pero creo que tiene que bailar muchas cosas en la noche, pero solo creo. Música 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 Música